Bueno, esta canción es dedicada para las personas que ya saben que se las he cantado. Solo decirles que los atreces. Solo si pudiera estar contigo, dormido entre mis brazos, sin mirarte en el silencio. Solo si pudiera dibujarte, una estrella de mis sueños, donde siempre estás presente. Consolarte aquí. Decirte lo que me falta. Y es que me gusta buscar a me gusta, pero soñar con tu voz cuando dices me quiero. Me gusta abrazar, depender en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu rueda, me gusta tu boca, me gusta creer que conmigo estás loco. Bueno, quiero que sientas conmigo la calma y que me deje de la noche cuidarme el alma. Como dices estar en la distancia, y tu piel junto a la mía. Conmigo la calma y que te ha gustado. Amando tu fotografía. Amando tu fotografía. No podemos hacer besos con el viento. Y la salud me dijo tiempo. Contar un día más. Con solo tenerte aquí Y eso es lo que hay que hacer Si es que me gusta tu cara, me gusta Pero soñar con tu voz cuando dices Te quiero, me gusta abrancarte, ser bien en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta ver que es para mí, yo la quiero conmigo Y yo quiero que sigas bien, digo en la cama Y cuando quiera la noche Cuidado del alma Pues espero que te guste Gracias